Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy Mestecronod y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, os traigo un vídeo muy especial, os traigo un vídeo de cómo ser manco en Fall Guys. Sé que muchos de vosotros no os esperabais, la verdad, este vídeo. Es un vídeo bastante curioso, que poca gente sabe. Y sí, efectivamente, voy a enseñaros a cómo ser un manco en el Fall Guys. Literalmente, un ser un manco. Lo primero de todo lo que teníamos que hacer es ponernos esta skin de aquí, que se llama Escarabajo del Sol. Creo que hay otro Escarabajo, que ahora no sé cómo se llama, no sé el nombre, pero bueno, hay otro igual que este, que se puede hacer tanto con esta skin como con la otra. Y ahora viene la mejor parte. Vosotros os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver esta skin con ser un manco? O sea, no entiendo nada, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a la partida y os lo enseño. Dejar un like, gente, si queréis más vídeos de este estilo, de los que saco cosas raras del juego y os la enseño para que vosotros lo que no lo sepáis. Y suscribiros acá al YouTube para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Antes de empezar con el vídeo, gente, quiero deciros una cosa. Mañana hay Twitch Rivals de Europa de Fall Guys. Soy tricampeón de Europa. Como ya sabéis, gané los tres anteriores. Y podríamos ganar por cuarta vez el mayor torneo, pues, de Fall Guys. De Fall Guys, en sí. Así que venid a apoyarnos, gente, al Twitch Rivals en directo. Mañana, no sé a qué hora es, sobre las 6, 7 de la tarde, seguramente. Así que en stream por Twitch, mañana, torneo Twitch Rivals de Fall Guys. Bueno, gente, pues estamos en partida y efectivamente somos unos mancos. No tenemos manos. En plan... Estamos con una skin que literalmente no tiene manos. Vamos con los brazos levantados sin, pues eso, sin manos ni nada. Y la skin, como podéis ver, no tiene nada de escarabajo. En plan... Se ha convertido en una skin súper ultra mega bugueada. Que si os fijáis bien, si os paráis un poco a mirar la skin... Bueno, ahora lo enseñaré ahora, ¿vale? Cuando lleguemos al final. No hay Fall Guys dentro. O sea, es una skin invisible. Vais a verlo, vais a verlo, ya veréis. Esto por aquí, ¿vale? A ver si no muero. Uf, mucha gente. Se va a venir Body Block en 3, 2, 1... No ha habido Body Block. Madre mía, voy volando. Locura. Esto por aquí. Y con el palo remontamos. Bueno, casi, ¿sabes? He intentado darme con el palo para remontar, pero casi, la verdad. Casi, casi remonto. Bueno, vamos a pasar chilling sin problema. Y bueno, ahora como veréis, no hay nada dentro. ¿Veis que atraviesa el color? O sea, soy invisible, tío. Es increíble. O sea, creo que este bug es de los más randoms que hay en cuanto a skins del juego. Sin ninguna duda. O sea, qué locura. Nada, gente. Vamos a seguir con la partida. Vamos allá. Ok, segunda ronda. Héroes del aero deslizador. Vamos a ver si no muere mucha gente porque esta prueba suele morir mucha, mucha gente siempre. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Vale. Esto por aquí. No sé si jugarme la ir por el lado. Creo que no me la voy a jugar, creo. No me la juego. Hay mucha gente por ahí ya. Vale. ¿Morirá alguien o qué? Vamos a mirar. Uy, uy, uy. Ese, eh. Cuidado. Ha dado la vuelta al tío porque no había nada delante, ¿sabes? Se le había roto todo el planeta. Así es. Vale, pues... Van a sobrevivir todos por el lado. Sí. No muere nadie por el lateral. Ok. Nos pasamos. De momento la sala es bastante buena, la verdad. No ha muerto nadie, creo. Vale. Esto ha pasado por debajo. Perfecto. Uh, vaya doble punch la acaban de hacer a ese. Bueno, tengo el WhatsApp abierto. ¿Me da tiempo a cerrarlo? Nah, increíble. Locura. Vale, ya está. Perfecto. De locos, la verdad. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Vamos por aquí. Perfecto. Vamos a evitar los choques randoms de los palos estos. Vale. Vale, bien. Ok. Uy, uy, uy. Casi... Madre mía. Se ha muerto por agarrarme el tío. La gente a veces por dar al R2 le da igual morir. O sea, la gente. El botón L2... L2... Bueno, R2 existe. Pues a matar a todo el mundo. O sea, es asqueroso, la verdad. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Vale. Pues creo que hemos pasado 14. Sí. 14 personas. Madre mía. Pues va a ser una prueba más y final ya. Madre mía. Qué partida más corta, ¿no, gente? La verdad es que... La partida bastante, bastante corta. A ver, dudo que sea final ya, la verdad. Lo dudo bastante. Pero bueno, vamos a la siguiente prueba. Ok. Siguiente prueba. La misma prueba que acabo de jugar ahora, pero la 2. La segunda versión. Ay, Dios mío. Vale, que vaya partida más rara, ¿no, tío? Joder. Somos 14. Aquí suele morir... Fácilmente la mitad de las lobbies siempre. O sea, que de 14 quedaremos 7 como mucho, yo creo. Así que, bueno, vamos allá. A ver, qué toca, qué toca. Pues vamos a ver quién muere y quién no muere. ¿Esta king del gorro este verde? ¿Qué coño es de qué coño es, tío? Tiene como un ojo raro. No sé qué es eso. Estamos por aquí, chilling. Pasamos por aquí, chill. Pasamos, pasamos. Esperamos. Creo que no ha muerto nadie todavía. Uh, ahí ha muerto uno ahí. Ahí se acaba de ir uno para el pozo. Pasamos esto por aquí. Perfecto. A ver si me dejan joder la gente, ¿no? Van todos por el mismo sitio, tú. ¿Veis esta partida? ¿Esto qué es, tú? Parece que hay nivel en la partida esta, ¿eh? Esto por aquí en medio. Esto por aquí. Y perfecto. Vale, llegamos los primeros. De lujo. Oye, bro, mira, eh. Que van volando todo el mundo en esta partida. Aquí va a morir mucha gente por agarres, yo creo. Venga, va, que se ven los primeros agarres. A ver. Uno por ahí. Esto lo esquivamos. Vale. Vamos por aquí. Perfecto. Esquiamos agarres. Vale. Otro menos. Somos cuatro. Somos nueve, creo. Ok. Veníos por aquí. Por aquí chill. Por aquí. Y matamos. Bueno, matamos. No sé ni qué estoy diciendo ya, ¿sabes? Somos siete. Ya, por lo que he dicho. La mitad. Y seguramente ahí en el salto ese mueran dos más. Quedaremos cinco para final, yo creo. Quedaremos unos cinco. ¡Oh! Otro menos ahí. Otro menos. Madre mía, bro. ¿Qué está pasando, tío? Vale. Uf, ahí me la he jugado ahí. Vale. Pues perfecto. Y es. Por final de cinco, gente. A ver qué toca. Esta prueba siempre la mitad de la sala se muere. Siempre. La mitad se va para afuera. Cinco personas. Son bastante buenos, la verdad. La parte tiene pinta de tryhard. Así que a ver qué toca de final. A ver, a ver. Siempre se le toca a un festival o un rodado. En show principal ahora. Exaterrestre. Cinco. Vale. Ok, ok, ok. No me disgusta, la verdad. No está mal. Lo importante. Habrán bolas para tirar gente porque con bolas y tal se puede matar a un par. No parece, ¿no? No hay bolas en el mapa. Vale, pues cinco personas en la final de exaterrestres sin ninguna bola. Así que vamos allá. Bueno, se acaba de morir uno. El que me ha intentado tirar ha muerto solo, creo. Uf, si le llego a agarrar ahí a ese, se podría haber caído, tío. No parece que te quieran agarrar mucho. Creo que quieren acabar la partida en medio saltando y tal. El medio está bastante roto, la verdad. Vamos a ver qué pasa. A ver. Esto por aquí, perfecto. Vale. Un tío muerto por ahí. Esto por aquí. Vale. A ver si se reaparecen estas de aquí. Vale, buena. Vale. Joder. Está complica la partida, ¿eh? ¿Se mueren los dos? ¿No se han muerto? ¿Se ha muerto uno? ¿Se muere el otro? Let's go, GG's. Oye, qué guapa la final, ¿eh? Final trycard, la verdad. O sea, era un... Joder. Ojito, ¿eh? GG's, gente. Ganamos con la skin de manco. Siendo mancos, tocho. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad, muy extraño. Y yo creo que bastante... Bueno, divertido, ¿no? Ha estado bien. En fin, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao, chao. Adiós. 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 Gracias.